Todo tiene un principio y final, estaré bien te lo prometo ya descansa en paz Todo tiene un principio y final, estaré bien te lo prometo ya descansa en paz Ahora recuerdo la última vez que nos vimos El calor de tus abrazos, el olor de tu cabello, la pasión entre tus labios y los míos Me dolían los cachetes porque siempre en la cara tuve una sonrisa Me completabas como el mar y la brisa, contigo sentía que podía ser yo Pa' conectarnos necesitamos adaptador Mi habitación es lugar de los hechos Amar nuestro crimen, no puedo negar que te echo de menos Tu alma aquí sigue, cargarte y vernos al espejo, decir Wow que lindo nos vemos, nunca pensé Que iba a ser la última vez Luego te fuiste y como iba a tardar en trabajo, el último beso nunca me lo diste Si hubiera sabido, hubiese ido detrás de ti y te lo hubiera robado Si hubiera sabido, si hubiera sabido Que iba a ser la última vez He estado de luto desde que te fuiste ahí Una chica con tu nombre y con tu cara Pero que en mí no ves lo que tú sí viste Aunque para mí ya haya muerto Nuestro amor será eterno como Ariane y Mac Miller No sabes cómo te echo de menos No hay forma de que yo lo asimile Pero todo tiene un principio y el final Estaré bien, te lo prometo, ya descansa en paz Todo tiene un principio y final Estaré bien, te lo prometo, ya descansa en paz Todo tiene un principio y final Estaré bien, te lo prometo, ya descansa en paz Todo tiene un principio y final Estaré bien, te lo prometo, ya descansa en paz La habitación es el lugar de los hechos Amar nuestro crimen No puedo negar que te echo de menos Tu alma aquí sigue No puedo negar que te echo de menos